El principal reto que tiene la República Dominicana se deriva básicamente de tener que bregar con recursos muy limitados y con el hecho mismo de que ya la cooperación internacional se ha venido reduciendo. La República Dominicana siendo un país de renta media alta, es obvio que va a tener niveles de cooperación al desarrollo que se van a ir reduciendo significativamente. A día de hoy, comparativamente hablando con muchos otros países, son realmente testimoniales. De modo que yo creo que el tema de los presupuestos es clave, pero no necesariamente pasa por la cooperación.